Bueno, muy buenas noches, tal como lo dije ayer y prometí que hoy subiría un video hablando de la temática de la buquería, de la temática de la magia negra, de la magia en un sentido oscuro y de ciertos tópicos de que se nombraron en el grupo, en los cuales yo decidí dar ciertos planteamientos para ciertas respuestas, en los cuales están cómo saber si estás siendo víctima de una entidad bajo astral cómo protegerte de una entidad bajo astral, cómo saber si estás siendo víctima de un trabajo de brujería qué haces al respecto si en realidad eres víctima de un trabajo de brujería a quién acudir, a quién no acudir, cómo puedes protegerte de este tipo de entidades bajo astral de energías negativas o de trabajos de brujería, cómo puedes en cierta manera sacar un trabajo de brujería si está a tu alcance o si requiere la ayuda de otros o de otras personas bien, comenzaremos entonces a dar la explicación, no comenzaré a dar la explicación en primera instancia explicaré lo siguiente Las entidades del bajo astral son entidades que se encuentran en un nivel completamente tanto vibracional y espiritual no oscuro dado que las entidades oscuras representan otros caracteres, sino más bien parasitario y negativo estas entidades llamadas, o bueno, se pueden clasificar como larvas como los necropagos o necropagios que son los espíritus difuntos de que pueden volver de ciertas maneras o que están presentes de ciertas maneras y bien sobre un objetivo un objetivo propiamente negativo Estas entidades atacan de manera inconsciente de manera voluntaria e involuntaria ¿Por qué? Por ejemplo, una larva astral puede quedarse en cualquier sitio Un contenido larvático puede estar en cualquier sitio sitios por los cuales están los panteones, las iglesias, las clínicas hasta los centros donde leen el tarot y cuestiones así hay cosas de que no pueden ser a lo mejor propiamente dañinas pero que sí son cargadas que te sientes pesado, etc. Inclusive hasta los propios tarotistas después de haber leído o de haber hecho varias lecturas se sienten cansados a veces nos sentimos cansados y son propiamente energías normales y comunes pero que también vienen siendo un poco larvática este en un principio es una especie de energía larvática que se puede pegar de manera involuntaria tal como se pega a lo mejor el polvo o la mugre cuando estás o vas en un bus, etc. Este tipo de entidades, este tipo de energía no vienen siendo entidades son muy fáciles de quitar son muy fáciles de en sí de barrer a veces un baño con ruuda lavarte las manos con agua o con un agua especial preparada o con alguna esencia y obviamente libera la carga porque en fin es una carga larvática bajo un nivel de polaridad negativa esas energías se pegan inconscientemente tal como Caminari se te pegue mugre o polvo o smoke o bueno también van las personas las personas también tienen una cantidad de energía a la cual en mi país aquí en Colombia en México les se llama el humor o la vibra del otro ¿no? que dicen que no pero que sí sí a veces la energía de otras personas si es muy muy densa resulta pegándose ahora ¿qué viene siendo ahora sí la entidad bajo astral que se pega que daña que asusta que se nutre de nuestra energía como ya lo recalqué esta entidad ya no se pega a nivel involuntario estas entidades se pegan a nivel voluntario bien ha pasado algo un fenómeno catastrófico o doloroso o en sí por decirlo así fuerte hay ciertos aspectos de que se resultan pegando y volviéndose entidad o se hizo un ritual denso o un ritual mediano que llamaríamos en Santerio un ritual mediano y se deja sin limpiar o purificar el lugar incluso en el chamanismo si hacen este las prácticas serias de chamanismo ¿no? si está un grupo X ¿no? se sabe que quedan ciertas fisuras de que hay que limpiar o cerrar y todavía fue porque lo hicimos y llegaron o las hemos llamado o ahora llevamos al caso hay una persona que definitivamente nos determinó clavar esa entidad bajo un trabajo trabajo bajo o un trabajo de magia negra existe un caso y es el caso de que hoy en el grupo de una 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 señora que decía que sentía el espíritu del abuelo que lo sentía que era atormentado ese es un nivel de entidad incluso llega a ser una de las más peligrosas pues es la entidad de un muerto una presencia muerta que está o habita en esta tierra y puede llegar a clavarse como si estuviese incrustado como si tomara otra vez vida en el cuerpo de determinada persona para acertar una venganza para vivir o robar la vida al otro para vengarse de ciertas cuestiones de que no fueron hechas en vida y que por equis razón o por equis circunstancias le son permitidas de que pueda hacerlo y operar a ese tipo de entidades se le denominan necropagus necropagus simboliza obviamente necro muerto o espíritu o espíritu muerto o espíritu propiamente difunto como se manifiesta ese entidad bueno de muchas maneras pero uno de los comentarios que leí decía ya has visto tu propia sombra y es propiamente la manera más fácil de detectar es que se manifiestan bajo una sombra es como si yo tuviera una sombra encima al lado y o por lo general encima una máscara o una sombra de ahí sabes quién es qué es y qué no es ahora el método de lidiar con esas entidades es bastante bastante extenso y no lo describí en este vídeo porque realmente es fuerte es extenso y no es para llevar a hondo y obviamente lo tiene que hacer una persona bastante seria en ese asunto propiamente aconsejable o yo ver diez mil anuncios antes de meterse a alguna persona de un caso así yo que tengo un familiar en plaza y hay que ver como diez mil anuncios antes de desertarse a un brujo porque eso sirve mucho para hacerse negocio no tan mágico o sea que te pueden estafar te pueden estar estafando con eso ahora como diferenciar si estás embrujado o no estás embrujado la primera cuestión es cuando estás embrujado o cuando la persona está embrujada tiene ciertas tiene ciertos síntomas tanto en el entorno que habita como en sí no es de que solamente se enferma o que hay cuestiones o que siente tormentos o que no puede dormir no 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 también hay cosas en el lugar hay ciertas cosas que están en el lugar de la persona donde vive uno de los buenos diagnósticos que viene siendo primero es visitar un médico si estás enfermo y crees ser víctima de un trabajo de brujería primero mándate hacer un chequeo médico de la mayoría especialistas voy a citar un caso y es uno de los casos de de magia vudú se dice que en el vudú negro en el vudú petro no cuando se hace cuando se le hace un trabajo a una persona este a esta persona le aparece una especie de tumoración o de quiste en la corona y dice que ahí está manifiesto el ensambio un ejemplo de eso puede ser que antes de creer que estás siendo víctima de un trabajo vudú vayas donde un neurólogo visites un especialista visites varios especialistas de hecho por qué primero hay que descartar los parámetros clínicos que son los parámetros más lógicos como que también visites a un terapeuta visites alguien que tiene una explicación lógica a veces hay cosas de que son meramente emocionales vivenciales propiamente mentales a veces mentales la mayoría son mentales y propiamente no son brujescas o brujísticas entonces antes de acudir o pensar de que estás embrujado primero visita a un especialista y el cual te descarte de que bueno no trae ninguna patología ni te ven seños o rasgos de una patología detectable o es una patología eh no especificada voy a citarlo este mmm un ejemplo es la persona no duerme siente estos ciegos en la noche y va donde el psiquiatra o donde el neurólogo va donde el psicólogo y le detectan un insomnio no especificado pensaríamos que quizá puede ser un trabajo antes de ir donde un brujo hay que ir donde un doctor para que así estemos al pleno del 100% de que lo que se está moviendo ahí es un trabajo de brujería y no una patología médica o mental que es lo que pasa en muchos casos de estas sesiones shows de de exorcismo de que a lo mejor se ven en iglesias cristianas y en cosas así de que empieza una cuestión luego todo el mundo se desmaye y la verdad es obvio que la mayoría de gente está algo bueno algo mal de su personalidad pero siempre es bueno ya de haber descartado de factor patológico y psicológico ahí sí se puede llegar a pensar de que es un trabajo de brujería eso en cuanto a lo primero en cuanto a lo segundo si fuera un trabajo de brujería que hago ahí viene la razón voy donde un brujo me hago una receta me hago una fórmula mágica busco un santero me voy para cuba pago un brujo en catemaco pago diez mil brujos me hago una limpia la respuesta es no antes de todo esto voy a aclarar de que la mayoría de brujos apenas llegas con estos síntomas es y te van a decir estás embrujado y necesitas una limpia de unos mil dólares que puede llegar a ser más hay que ser cuidadoso con quien se va y con quien no se va no todos son tan brujos no todos son tan buenos y voy a hacer hincapié en esto hay gente muy charlatana hay gente muy 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 vivaz y vividora en este sentido no los jugo ahora todos no 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 hay que ir en contra de la pelea de dos mil brujos pero si hay gente como hay gente buena hay gente mala como hay gente honesta hay gente deshonesta pero siempre yo recomiendo y doy estas especificaciones número uno si vas donde un brujo especificando de que sientes molestias o malestares y este sin ni siquiera decir nada dice estás embrujado y necesitas una limpia ya sabes de que no es muy de fiar ahora si vas donde un brujo y te dice bueno está usted embrujado y necesitas una limpia y si no se limpia se muere si te muere tu familia si te muere tu pareja también deja que pensar eso obviamente que no va a pasar nada eso quiere tu dinero y eso se va y es muy visible pero que ya con porque te da como ocho días como también si va donde un brujo y los brujos se tiene que saber que los brujillos de oficio yo lo llamo así brujillos de oficio tienen cien mil trucos que podría ser David con perfil un ilusionista Juan Tamariz y cualquier mago de show para hacerte caer aquí voy a citar uno de los trucos usados por los brujillos de oficio yo llamo brujillos de oficio y están por los cuales estos uno de los trucos más usados o más empleados para sugestionar es eh hacerte vomitar tierra por la boca obviamente como eh buen ilusionista graduado de una escuela que soy no revelarico pues es el truco pero te diré el truco el mago no revela el truco aunque yo no lo hago en brujería ni nunca lo he hecho porque realmente para funcionar todos los trucos huésticos de que hace un brujo pues realmente hasta habría para hacer un libro de química magia eh química magia sugestión y drama y psicodrama pero bueno no te revelare como van a ser tus trucos pero si te revelare cuales son los trucos el primero de los trucos que utilizan es el de que te hacen escupir tierra en un plato ese truco ese truco es palpable y es muy visto está el cliente hay un plato dicen que hay agua bendita luego te hacen hacer una especie de gargarismo agua bendita escúpes en el plato mágicamente aparece tierra es un truco otro de los trucos de que emplean mucho es el cigarro entonces toman un papel en blanco es más te lo hacen llevar un papel en blanco tomando un cigarro un tabaco desparcen la ceniza y en ese papel como misteriosamente aparece tu nombre el nombre de alguien que tu conoces que puede ser tu vecino y misteriosamente tu vecino resulta embrujándote otro de los trucos que me parece también y este es muy 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 sordido es el de que escupe sangre o que te limpian con un huevo y el huevo por dentro tiene un feto una especie de cuestión llena de sangre como un coágulo de sangre y ahí te han sacado la brujería o el famoso truco del talismán que es que tu tienes un anillo no se que y te lo quitan y luego te están haciendo una cantidad de oraciones y al disolverlo en un vaso con agua se vuelve completamente sangriento o otro de los trucos que me parece un poco hasta chistoso es es déjenme recordar otros buenos trucos de que hacen esta gente es el que te hacen ver que el de Dios tiene un algodón te lo pasan por la mano y de la mano sale sangre como si expulsaras el mal por la sangre todos estos son trucos pero el que más me parece más 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 bellamente elaborado y que es el más trucho de todos es el rezo asamerito ese rezo de asamerito la saca cualquiera por estafador el rezo de asamerito consiste en que tú o la persona se sienta tal cual hay un entorno brujesco esta una por lo general siempre es una señora no se porque es curandea curandeo y empieza a rezarle al asamerito y ta 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 y te pasa un algodoncito con agua y te lo esta pasando puede ser por un brazo y como mágicamente empiezan a aparecer gusanos que corren en tu brazo y luego te lo van quitando con otro algodón y luego aparece una especie de mata de gusanos lleno de 20 rodones esos son trucos no es brujería ni es este un gurú ni es un curandero ni es nada de eso eso es eso es trucos no son brujería son trucos de que lo puede hacer cualquier y buen prestigitador prestigitador ilusionista el mago de show etc el mago de escenario y que así es y así ha pasado y salida pasando porque existen más y son de mayor escala como por ejemplo otro bueno voy a decir más voy a dar más pistas otro de los buenos trucos es de que hacen aparecer en algún lugar en tu caso un fetiche con tu foto ese ya es un truco de escala 10 otro truco de escala 10 es que hacen aparecer dentro de una tumba un fetiche con tu foto y lo te lo sacan en presencia el mismo día y bueno tú lo tienes que desbaratar y esta tu foto y bla 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 hasta mechones de cabello ese es otro grande truco como puedes ver en este mundo se presta para muchos trucos como decía como dice un amigo y colega mío magia, magia y aparece y desaparece el dinero ese es un amigo mío entonces esas personas de que se suelen hacer milagros y cosas así y cosas este que digo yo wow o cosas fuera del contexto o cosas sobre esta recontra naturales al estilo de una peli de la Hammer Productions no son tan reales y queda mucho que desconfiar bueno como volví a recalcar este si el brujo te pide algún favor sexual mmm tampoco como si el brujo te pide eh yo leía que hierro le decía que si el brujo le dice que es necesario que te desnubes para limpia menos con ropa o sin ropa y limpia como también si te restregan hierbas desconocidas deja mucho que pensar como también que si te restregan pollos o cosas desconocidas o polvos desconocidos o cosas desconocidas como agüitas raras o cosas raritas eso deja mucho que pensar del brujo o persona en los cuales es mejor evitarlos ahí te estoy diciendo ahí les estoy diciendo todo lo que uno del grupo a quienes no asistir porque realmente sabe de que se trata y que es una estafa y un chantaje completo es una estafa es una burga es una mentira completa completa ahora ¿quién se puede calificar o categorizar como un brujo o un curanero o una persona real? pues eh se clasifica mucho por quién es por lo que hace por lo que dice y porque no necesita de trucos ni tampoco mucho menos necesita de todo un agua de show al estilo Gandalf para hacerse el grupo es una persona que lo hace lo hace bajo ciertas cuestiones éticas ahí saben de que eso y que lo está haciendo por por vocación y no no que tanto si te van a cobrar no te voy a decir de que va a ser gratis ahora pero si es una persona de que lo está haciendo seriamente y que sabe bien lo que está manejando siempre cuando se hacen este tipo de estierros o limpias fuertes de sacar trabajos el grupo sabe que se está teniendo no solamente dame el dinero y te saco las cuestiones no 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 siempre hay una cuestión ahora en cuanto al tema de que puedo hacer y que no puedo hacer para protegerme de una entidad o como detectarlas voy aquí a dar ciertas fórmulas una de las fórmulas de protegerse de entidades si las hubiera ojo si las hubiera es que es el famoso círculo de sal que es el círculo de sal haces un pequeño círculo de sal en el suelo sin armar un reguerón y que lo vayas a pisar porque entonces no va a funcionar haces un pequeño círculo de sal en el suelo y dejas ahí una obsidiana una piedra obsidiana pequeña no tiene que ser muy grande a los 21 días el círculo atrapado las entidades o energías bajo astral que hayan en el entorno o recinto viene siendo uno de los de las de las de las cosas más de magia que viene siendo o de brujería común que viene siendo más muy sencilla de hacer otra viene siendo la famosa escoba de ruda ruda que es hacer una escobilla con rama de ruda y dejarla en un lugar de la casa ahí parada también viene efectuando bastante otro de los mecanismos de protección viene siendo las famosas trampas de geometría trampas de geometría que es poner ciertas bueno como decirlo figuras sí o perdón menos de hechos en geometría sagrada en ciertos lugares de la casa formando una especie de trampa de geometría sagrada o trampa de astral que también se llamaría trampa astral hay otra que me parece interesante pero bueno es bastante larga pero la trataré de explicar y es la trampa de sangre o trampa de brujo y viene siendo hacer una botella de brujo introduciendo una raíz de mandrágora una raíz de jengibre con un pergamino y dejándola en un lugar apartado de la casa de tal manera de que a los quince días las sellas con cera negra y la tira lejos como verás habrá quedado atrapado algo allí otra de los métodos sencillos de que existen en brujería para limpiar entidades o trabajos o cuestiones viene siendo un velón negro se dice no el velón negro es malo el velón negro baja todo no a veces no como se emplearía en este caso es propiamente colocar en la entrada en un plato blanco el velón unido con esencia de mandrágora un velón negro sin hacerle nada sin decirle nada simplemente se prende ahí y se deja un carbón vegetal y regularmente el velón absorbe en lo que haya de negativo en el lugar ahora volvemos al mismo texto que pasa si me encuentro un trabajo de brujería o sea que pasa si salí de la puerta de mi casa y cerca de la acera de la antena hay un fetiche vodú con nombre amarrado claveteado en una caja tipo panteón que dice entregó al panteón y bueno bueno no vas a encontrar nada de eso obviamente porque el brujo lo hace pero digamos que que pasa si encuentras algo así que pasa si encontras un fetiche de esa manera una chica que posteo un comentario decía tengo un muñeco raro cerca de mi casa en forma de fetiche como lo saco una de las maneras más sencillas más prácticas es la orina te lavo las manos en la orina primero mira que es tuyo no sea el vecino si el fetiche del vecino no le ayuda eso es mucho a tu vecino si eso está dentro de tu casa o aparece dentro de tu casa o en el patio o en la matera o etcétera te lavas las manos en orina coges eso con cuidado sin abrirlo sin hacerle mucho escándalo lo metes en una bolsa negra lo llevas a un lugar apartado o donde fluya agua a un río a un drenaje y cuando llegas te haces te aplicas una un preparado es un preparado de alcohol estílico alcohol de farmacia con ajo romero ruda y luego te guardas con agua normal y ya estará completo y te olvidas de que pues eso ocurrió ahora que pasa si bueno en realidad estoy siendo víctima de la brujería o bueno si encontré un fetiche o realmente estoy siendo sospecha de la brujería aquí voy con ciertas cosas muchas personas en el transcurso de mi vida me han dicho que van incienso litúrgico aparta de los espíritus malignos o aparta de los trabajos de brujería o el agua bendita ayuda sinceramente depende de la fe de la persona si la persona es 100% católica le va a funcionar de cierta manera en mi opinión aquí hago un hincapié sobre el agua bendita el uso de agua bendita y el uso de incienso litúrgico realmente no es muy bueno usarlo para exorcizar un espíritu o una larva o una energía dado que el agua bendita de iglesia y el incienso litúrgico de iglesia que mucha gente lo usa vuelvo y digo eso depende de la fe de si la persona es bastante creyente de que eso le va a traer un efecto positivo se lo va a traer pero en el transcurso de mi vida y de mi vivencia propia he evidenciado de que el agua bendita de iglesia y el incienso litúrgico tienen el mismo nivel de vibración que algo sacado del panteón El agua bendita sacada de una iglesia tiene el mismo nivel de vibración que un agua que has pasado por un panteón debido a que la iglesia pues se imaginan de lo que pasa se ofician funerales se ofician divorcios matrimonios bautismos también han pasado cosas y si vas muy seguramente si vas a una iglesia pues vas a sentir el mismo ambiente como si estuvieras en el tal un cementerio es un ambiente frío aunque en algunos dicen que es pacífico y si es muy callado pero es un ambiente frío es un ambiente bastante frío y hierro y obviamente bajo ni mi experiencia personal certifico que el uso del agua bendita si este es igual de negativo a bueno a algún otro elemento por eso no lo aconsejo mucho usar agua bendita ni de la iglesia ni tampoco incienso litúrgico es algo que sale de mi canon logístico por lo que ya he explicado antes Ahora bueno aunque el agua obviamente la famosa agua bendita del mago que esta escrita en muchos libros puede ser bendecida por la propia persona obviamente desde que se le da propiedad de que esta bendita ya bendita esta eso cabe resaltar eso cabe resaltar lo que ella esta bendita que voy con todo esto una vez se desencontrado de que bueno en realidad estas trabajado o encuentras un petiche o algo extraño o bueno así lo importante acá esta en quitar de poder a eso ¿por qué? porque si no te vuelves sinérgico existe algo llamado la sinergia que es como cuando juegan a huija y todo el mundo resulta sufriendo cosas como extrañas eso se llama sinergia y es un nivel mental propiamente en el cual se le da poder a algo y es el poder propiamente que viene de la psique que viene de una creencia infundada llega a su gestionar y su gestión y su gestión y su gestión y su gestión tanto la sigue que se vuelve formando un meollo de problema tremendo entonces si llegas a sentir a pensar o realmente a descubrir de que estás siendo víctima de un trabajo de brujería o que estás siendo a lo mejor atacado por una entidad o que sientes una entidad lo importante y lo primario es no darle un poder que no que no se encasille en tu mente como si a toda hora estuvieras así rodeado de diez mil sombras y a toda hora asustado o lleno de pánico o eso lo importante es que lo vayas dejando, lo vayas quitando poder y como funciona es olvidándote del asunto, vibrando muy positivo estando siempre a la alza con un buen estado anímico, un buen estado mental, un estado mental controlado de que no te vas a parar en la noche y vas a parar completamente de pánico o que te vas a darme con pánico pero la sugestión impera mucho en esto, si le das sugestión a algo de que crees muy probablemente se ore más fuerte de lo que piensas o de lo que es quitarle poder viene diciendo ya bueno pasó y ya no va para más ni va para tanto ni puede llegar a causarte un daño enorme desde que frenes y te controles y empiezas a adrenarle poder a lo que crees o sientes o en realidad eres víctima ya empieza a dejarte ocurrido empieza a quitarse el poder hasta que pues se desaparece por si solo, algo que es importante es quitarle el poder y como se le quita el poder y propiamente es desde la mente el control de la mente funciona 100% al máximo si ya has quitado el poder y ya no te olvida y ya no te afecta, no te tiene por que afectar o si ya has pasado por un curandero o si ya te has hecho un ritual y ya te sientes protegido no te tiene por que afectar bajo ningún motivo, te tiene por que llegar a afectar este tipo de situación entonces quitar el poder y olvidar lo que ocurrió viene siendo una de las cosas más primarias de que te van a ayudar y bastante y si no es que mucho este aquí hay otra pregunta que si formula de que es como me protejo si en realidad bueno lo siento y es real primero tener en claro que si es real si es una entidad real que se esta moviendo bajo un nivel si no hay identidad no veo de que protegerse salvo de que lo estas quedando tu es de tu mente si te lo crees es subestivo y si es subestivo pues esta en ti ahora cuando hay una entidad real como protegerse existen varios métodos de protección hay uno que me parece bastante sencillo y que se escribe lo escriben hasta las abuelas y es que viene siendo durmiendo con los brazos cruzados no se si han oído ese es muy sencillo es simplemente te acuestas normalmente cruzas tus brazos de cierta manera y debe de ser una protección otra de las protecciones más fundamentales más escritas en el mundo del esoterismo y la magia es el uso del terramatón tanto en su modo de recuadro el cual va detrás de la alcoba como el uso del talismán de hecho el talismán puede cargarse de energía y puede negrearse y puede hasta incluso doblarse depende puede negrearse si es en metal puede calentarse sobrecalentarse más de cuatro o cinco veces en el cual lo puedes descargar con agua vinagre etcétera y luego bolerosas o cambiar de amuleto cuando hace el propio amuleto que se cargó cambiarlo y consagrarlo de cierta manera me parece viene siendo ese el más bueno el más conocido el más presto para una protección y que es el más accesible que es muy fácil de consagrar y que es lo suficientemente bueno es un buen un buen método de protección narrado en escritos como el double victoria alta magia de l'hagredi ya viene siendo porque el molevi lo dice DC level lo usaba obviamente es que es un es un amuleto poderoso existen otros existen otros más pero ya viene siendo como para otro vídeo aplicativo de amuletos sin cuestiones ahora este en cuanto a cómo funciona y qué procede y cómo proceder no proceder y qué no hacer ahora lo que no debes hacer es ni sugestionarte ni darle mucha rienda suelta tiene que saber de que los brujos los brujos de que propiamente hacen brujería magia negra y etcétera operan desde un nivel astral no te van a dejar cosas ni nada por el estilo un medio bastante bueno para diagnosticar que hay algo moviéndose dejando una copa de agua pura con sal y una prenda nueva de plata si el agua o solamente también es válido una copa o un vaso de agua si el agua amanece a otro día negra completamente negra el agua puede amanecer espumosa o llena de burbujas o densa no hay nada pero si el agua amanece negra o ennegrecida y así se está moviendo algo uno otro de los métodos de corte hacer cortes de prender un mechón o velón de siete mechones ese velón es muy fácil de conseguir es muy conocido los mercados esotéricos y es muy barato de hecho se prende un día al sábado en la hora de la madrugada y se deja prendiendo hasta que sale el sol en el sol o más el velón es bien pues como son los siete mechones se unen con ruda ajo y esencia de mandrágora hay una que se llama a raza con todo y bueno existen bastantes esencias de uso esotérico se prenden de una vez todos los siete mechones del velón y se deja prendiendo hasta que se evapore tengamos cuidado de no encender o provocar incendios en cuanto a los círculos o a las personas de que usan círculos de fuego el círculo de fuego es una cosa como muy usado el círculo de fuego de que se prende en tierra pero también hay que ver quién o qué tipo de persona está usando un círculo de fuego como que si lo está haciendo en serio si lo está haciendo bajo una una computación seria si lo está haciendo con elementos de que son o simplemente como preguntaba a esta señora se forman remolinos en el suelo es lógico y es normal de que se formen remolinos en el suelo porque está prendiendo un flamable y es un inflamable lo que prenden en un círculo de fuego y cuál es la idea del círculo de fuego la idea que te metan en un círculo de fuego es de que en el mismo círculo al introducirte en el círculo este te agregan como si el fuego te limpiara de arriba abajo inmediatamente en un carácter totalitario no tiene otra función más específica que yo conozco otro de los síntomas de que vienen siendo detectables es de que en tu casa se encierran malos malos olores, olores de que son humor mortesinos, mortuorios, como a funeraria, a flores, digo banteón ese es otro de los síntomas detectables o de que tu casa se pone fría o se pone frío a momentos ese es otro factor para saber si hay un trabajo o hay una energía ese viene siendo otro síntoma y está desde el entorno a la persona no propiamente la persona que la casa se ponga fría aunque hayan moscas pero una cantidad importante de moscas y que son estas moscas que son grandes los que llaman moscardas que son la mosca grande y que sea importante la cantidad de moscas y que pese a que las mates hayan más moscas vienen siendo síntomas de que ahí se está moviendo algo extraño y que propiamente no es normal bueno este creo yo que he hecho ya una cantidad de información importante y bueno ha sido un buen tiempo que he dedicado a cada uno de los miembros del grupo si alguien tiene alguna pregunta en específica por favor ponen abajo en la parte de comentarios y con gusto estaré respondiendo ya vía mensaje sí, vía comentario ahí en el exterior del grupo que es lo que ocurre espero el video les haya sido de su agrado muchas gracias y una muy muy buena noche gracias 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 gracias